La situación que se ha generado al interno del PRM por la elección de los nuevos miembros de la Junta sigue continuando, más bien dando reacciones. Este jueves, el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peñaguaba, explicó que las promesas que se hacen en campaña deben cumplirse en aloción a la escogencia de independientes en la Junta Central Electoral. Peñaguaba dijo que el PRM prometió un ministerio público independiente, promesa que ha cumplido, y criticó que el PLD colocará a seguidores de ese partido en las altas cortes. Advirtió que el PRM debe tener cuidado de poner un independiente porque al final podría salir un dependiente, tras asegurar que hay algunos candidatos a dirigir la Junta que se han quemado como miembros de las altas cortes.